725 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia serán llamados a audiencia de formulación de imputación por más de 22.000 actos delincuenciales, algunos de estos ocurridos en corregimientos y municipios del Departamento del Cesar. Así, lo dio a conocer en una rueda de prensa registrada en las últimas horas la Vicefiscal General de la Nación María Paulina Riveros. Radicó solicitud de audiencia de formulación de imputación contra 725 exintegrantes. La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía manifestó que las diligencias judiciales se realizarán debido a las 49.000 víctimas que dejaron estos actos delincuenciales. Hemos diseñado una estrategia de cierre del proceso de justicia y paz. Además, se conoció que con esta decisión se lograría el cierre parcial de ocho estructuras criminales, tales como la de Salvatore Mancuso, el Bloque Central Bolívar, Bloque Cacique Nutibara, entre otros. Salvatore Mancuso, que incluye los bloques Norte, Catatumbo y Montes de María. La Vicefiscal María Paulina Riveros argumentó que entre los delitos por los que estas personas serán llevadas a los estrados judiciales, se encuentran homicidio agravado y desaparición forzada. Algunos de estos ocurridos en el año 99 en el corregimiento de Santa Isabel, municipio de Curuman y Cesar. La masacre del corregimiento de Santa Isabel en el municipio de Curuman y Cesar. Con esta decisión, la Fiscalía espera que haya justicia y verdad a las diferentes familias que perdieron sus seres queridos durante la ola de violencia generada por las AUC.